En la pista, lote número 19, son 6 hembras de Levante F1, el peso para ellas es de 1.270 kilos, ese promedio para cada una es de 212 kilos, procedentes de Puerto Parra, a base es de 9 mil pesos por kilo, fueron pesadas a las 11 y 25 de la mañana, lote número 19. Gracias por ver el video.